Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues otro homicidio se registró en Tuluá en la noche de este miércoles 24 de abril. Un nuevo hecho violento se registró en el norte del Valle. Un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de La Unión. Se trata de Andrés Felipe Sánchez Gil, de 25 años de edad, quien fue atacado por sicarios en la carrera 18 con calle 22A del barrio La Quinta. Fue trasladado aún con vida al hospital Rubén Cruz Vélez, donde falleció momentos después, producto de las dos heridas graves ocasionadas con arma de fuego. Sí, un homicidio de un joven de 24 años de edad. Esa persona llegaba a visitar, al parecer, una persona con que tenía una relación sentimental. En ese momento tenemos algunos videos recolectados en el lugar frente al tema de los dos individuos que se movilizan en una motocicleta. Según los familiares, esta persona no presentaba ninguna clase de problemas. Estamos analizando. No voy a ser apresurados en las hipótesis frente a este caso y esperaremos que las investigaciones avanzan. Las unidades del CTI de policía judicial realizaron el levantamiento y la inspección del lugar de los hechos y esperamos avanzar en esta investigación. Llevamos alrededor de 14 días sin homicidios acá en el municipio de Tuluá. La idea es seguir fortaleciendo esta actividad y obviamente como lo hemos venido haciendo con el trabajo de la comunidad y la información oportuna de la comunidad que hemos evitado, también he evitado muchos casos presentados acá. La policía investiga los móviles agresores de este nuevo hecho luctuoso.